Este es mi viaje para ti, no luches No se porque te fuiste, si yo te di todo mi amor Las promesas que me hiciste, al olvido lo has dejado No se porque has cambiado, si yo te di todo mi amor Me destrozaste mi corazón, con tu partidazo el mujer No quiero volver a verte más, no quiero, no puedo más sufrir No quiero volver a verte más, mejor me olvido de ti mujer No quiero volver a verte más, no quiero, no puedo más sufrir No quiero volver a verte más, mejor me olvido de ti mujer Música No sé por qué te fuiste, si yo te di todo mi amor Las promesas que me hiciste, al olvido lo has dejado No sé por qué has cambiado, si yo te di todo mi amor Destrozaste mi corazón, con tu partida cruel mujer No quiero volver a verte más, no quiero, no puedo más subir No quiero volver a verte más, mejor me olvido de ti mujer No quiero volver a verte más, mejor me olvido de ti mujer Música No quiero volver a verte más, mejor me olvido de ti mujer Música 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 Música